Música Te olvido de todo, te encantan buenas, te olvido de todo, te olvido de todo, te olvido de todo Una mirada que mata y hasta pienso que tortura, y solo con escuchar su voz el corazón me pide ayuda Se acelera más mi palpitar cuando me saluda, y esa chica es mía, mía, ella está dura Esta tan buena que cuando la veo, olvido de todo, te olvido de todo, te olvido de todo Esta tan buena que hasta olvido de todo, te olvido de todo, te olvido de todo Dice que en este fin de semana me va a dar una sorpresa ¿Será que por fin ella me quiere o me presenta el marido y se me acaba la fiesta? Tan buena que hasta olvido todo, me olvido de todo, me olvido de todo Tiene unos labios hermosos y un caminar que para el tenafico en todo el mundo La quiere mirar, con tus ojitos abiertos de par en par Que me mire pa' decirle, el negro te queda bien y este negrito te va El barrientero dice que hija más bella, mujer de telenovela Que tal vez te lo dice Y no sé cómo hacer, a que esa muchacha me quiera Que tal vez te lo dice Que en mi corazón, lento bandera Que tal vez te lo dice Que ella me muerta, me aprieta y me pegue y todo lo que quiera Que tal vez te lo dice Por un beso suyo, daría lo que fuera Que tal vez te lo dice Si apoderado de mí, ay, de que calla la manera ¡Felicción abierta! Se le quisiera y me pidiera Besitos al amanecer Se le quisiera y me pidiera Que me dijera que está loca, loca, loca Por mi querer Se le quisiera y me pidiera Que me dijera que soy lo mejor Que ha podido conocer Se le quisiera y me pidiera Y más le daré Y si te pide más Pues está todo Y si ella quiere más Ay bendito nene Y si te pide más Un motivo Y si ella quiere más Ay nego, lo que oye Y si ella quiere más